El destaque de la sesión de hoy es el NEX con esta subida de 5.95, pero no solo porque subió 5.95, pero porque hizo la ruptura de esta resistencia aquí a 39.60 a la vez también que ha cerrado arriba de la LTV, que es una línea de tendencia bajista. Mira, desde aquí, desde 24 de agosto de 2021, que fue cuando el NEX empezó esta tendencia bajista. Esta ruptura aquí de la resistencia a la vez que de la LTV, si el NEX se mantiene cotizando aquí arriba, es un señal de un posible cambio de tendencia, donde el NEX podría empezar una tendencia alcista y así dar la esperanza de, vale, ahora puedo pensar en comprarse el NEX porque tiene tendencia alcista y puede seguir subiendo y así entonces comprar una acción en tendencia alcista, no porque está barata, si porque tiene tendencia alcista.